Salud, el personal de enfermería también están buscando que Servicio Civil les dé respuesta. Con las autoridades de salud aparentemente hay arreglos, hay puntos de coincidencia. Donde está la dificultad es con Servicio Civil por el tema de la clasificación de puestos. El problema es que aparentemente se creará una figura, una nueva figura, en la estructura del personal de enfermería y eso complica el estatus de las enfermeras auxiliares. Entonces habrá que ver qué determinación adoptan con autoridades de Servicio Civil. Recuerde que también el personal de enfermería, el actual, es un personal que le va a permanecer toda la vida en los hospitales. Usted tiene que ir también abriéndose a la renovación de personal, a la renovación de conocimientos también, porque es parte del sistema equitativo de salud. Así que esta fue la reunión que han sostenido con la doctora Nerza Paz en la Secretaría de Salud. Gracias. 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 Gracias.